¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Complete Language by NeuroTeaching. Hoy te voy a enseñar por qué muchos, si no es que la gran mayoría de los alumnos avanzados de inglés, no entienden todos los diálogos de las películas y tienen que activar los subtítulos para leerlos en inglés. ¿Por qué sucede esto? La razón es la siguiente. Tu mente omite, distorsiona y generaliza información, en este caso auditiva. Esto sucede para que todo te sea congruente con tu modelo del mundo, es decir, con lo que ya conoces. Tu mente cuando detecta información que no conoces, la distorsiona y la adapta para que se parezca a lo que sí conoces. Es por esto que escuchas a Michael Jackson decir que tú quieres una manzana. ¿No me lo crees? Escúchalo. Y por este mismo motivo, escuchas a Katy Perry decir que comen lechuga los dos. Escúchala. O a Freddie Mercury decir que hay agua en tu refrigerador. Es decir, el refri. Escúchalo. Esto tiene que ver con el efecto McGurk que explicaré más a fondo en el siguiente video. Porque aquí la cuestión es la siguiente. Si quieres realmente que tu mente aprenda a reconocer los sonidos en inglés, necesitas aprender en un sistema que incluya fonética. Los métodos de enseñanza de inglés están incompletos si no incluyen fonética. Y es por esto que la habilidad de entender inglés escuchándolo es muy pobre en la mayoría de la gente que estudia inglés. En los exámenes de certificación del idioma inglés, como por ejemplo el clásico TOEFL, estadísticamente el puntaje más bajo de todas las habilidades no son la sección de comprensión lectora, reading, ni la sección de gramática, grammar, sino en listening, en escucha. Es muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil que un alumno reconozca un sonido que no sabe emitir. En español tenemos cinco sonidos de vocales. Checa que no estoy diciendo vocales, sino sonidos de vocal. Pero en el inglés tienen más de cinco sonidos de vocal. Y aunque para nosotros que hablamos español nos pudiera parecer igual, en realidad esos pequeños cambios en los sonidos hacen una enorme diferencia. Por ejemplo, lo que en realidad dice Michael Jackson en esa parte de la canción es But the kid is not my son. Tan solo con la primera palabra. Muchos dirán con la boca muy abierta la letra A para decir bat, pero no es una A como la del español. Otros en cambio la dirán como una O, dirán bot, pero tampoco es una O del español. En realidad es un sonido como este. Eh, eh, eh. De tal manera que se dice but, pero no bat ni bot, sino but. Listo queridos amigos, ahora ya sabes los beneficios que te da la fonética. Estudia fonética. Por cierto, en la caja de descripción está un link de un curso introductorio de inglés totalmente gratuito. En dicho curso introductorio utilizo fonética, técnicas de aprendizaje acelerado con programación neurolingüística y constructivismo de última generación que te sorprenderá. Es una pedagogía exquisita. Aprende un buen inglés de una vez por todas. Ahora bien, si quieres que siga compartiendo contigo más información, suscríbete al canal y suscribirte es gratis. Dale me gusta al video y compártelo con todos sus amigos. Tu apoyo es de gran ayuda para mí. Hasta el próximo video.